¡Uh! ¡Qué accidente! Me he partido una vida bien No pasa nada, está todo bien Mere puede ir el accidente Antes de empezar quisiéramos desearle a Yume Tanaka una rápida recuperación Le enviamos muchos ánimos También queremos agradecer a Seneca Racing el esfuerzo de estar hoy aquí presentes En esto del Drift soy malísimo Pero malísimo Exhibición de Drift Completa el evento Voy a intentar Driftear Pero soy muy malo Necesito que lo hagas lo mejor que puedas Nosotros le damos todo el apoyo que podemos a Yume como equipo Me quiere que tu sigas adelante Así la apoyamos A mi supósito que siga habiendo un equipo al que pueda regresar Recuerda que para derramar se necesita en cierta velocidad Lo también requiere este espacio suficiente para girar por la curva No 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 Estoy muy malo Baita, valeu. 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 Y, baita, valeu. ¡Vamos! 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 ¡Impresionante! ¡Azaña increíble de Seneca! A pesar de los pronósticos, piensan seguir luchando hasta el fin. Creo que tenía que salir séptimo. Termina en la séptima posición, o mejor, sí. Los equipos empezarán a caer a partir de la próxima carrera. No lo cumplí. ¡Vamos! ¡A 的話 ve en la ag si si Gracias por ver el video.